pole dance, pole fitness, pole sport son conceptos utilizados de manera indistinta para hacer referencia al conocido baile pero que también es considerado un deporte el cual por supuesto que rompe paradigmas el pole sport es una actividad que implica una forma un poquito más reglamentada de practicar nuestra actividad sin embargo es una actividad bastante completa realizamos ejercicios de extrema fuerza, acrobacias, flexibilidad y al mismo tiempo complementamos la danza es por eso que de pronto se le llama pole dance pero realmente lo que nosotros hacemos es pole sport. Este deporte está ya federado y es reconocido por la CONADE que quiere decir esto que la federación mexicana de pole ya está dentro de los deportes reconocidos por la comisión nacional de deporte entonces pues este organismo también regula las competencias nosotros tenemos competencias regionales y competencias nacionales los atletas pueden ser candidatos a todas estas becas de la CONADE realmente pues el tabú ahora sí que este pues únicamente está en la imaginación de las personas no en el caso de la gimnasia pues que usan leotardos pequeños no es porque se necesita porque así lo requiere la disciplina para no estar incómodos se necesitan leotardos ajustados en el caso del pole nosotros entrenamos o competimos en dos piezas que es un top y un shorts porque necesitamos la adherencia en la piel pero si tú lo entrenas como un deporte es como cualquier otro deporte requieres tu preparación requieres tus elementos obligatorios requieres desarrollar tu fuerza y requieres cumplir con un entrenamiento completo completísimo y realmente pues las figuras que nosotros hacemos en el pole muchos requieren mucha fuerza o sea no tienen nada que ver con algo sugerente son figuras bueno sigue existiendo un poco el tabú el tema de que los hombres no deben hacerlo y así pero eso ha cambiado con el tiempo la verdad es que se ha abierto muchísimo a los chicos actualmente me atrevo a decir que hay muchísimos más hombres practicando pole sports dance y fitness alrededor de todo méxico sin duda el tabú existirá pero actualmente ha sido muchísimo más aceptado a través de la comunidad de los hombres moisés ahumada y paloma alvarado son los principales exponentes de esta disciplina en todo el país nos explican que se requiere para desenvolverse en este deporte pero el aparato que hay aquí es uno que se llama aerial pole o pole aéreo que básicamente es un elemento que se mueve por todos lados vale por ejemplo ahorita puedo hacer un básico que es un giro en un pencil así se le llama pencil spin lo voy a marcar lo vamos a todos para que salga lindísimo ese digamos que es un básico vale se llama pencil spin utilizamos dos tubos en las competencias uno es estático como el que vemos aquí que no gira por sí solo y hacemos diferentes movimientos que van desde los giratorios estáticos también son figuras de fuerza o de flexibilidad diferentes giros en la barra esto en el caso del tubo estático pero cualquiera lo puede practicar lo único que necesitas pues es constancia y disciplina tanto paloma como moisés son campeones nacionales y mundiales en el caso de moisés ahumada ellos podrían decirse que son los precursores de esta disciplina al más alto nivel con imágenes y producción de álex padrón redefiniendo la información para zona sport adrián zarabia i